El super cómputo es una herramienta que ha permitido a distintas disciplinas hacer cálculos que hasta hace unos años parecía imposible resolver. En el Instituto de Física de la UNAM, por ejemplo, lo usan para resolver ecuaciones de física cuántica. David López Arce nos cuenta más. Investigadores del Instituto de Física de la UNAM estudian el ADN a partir de herramientas de la física cuántica y el super cómputo. Usamos física cuántica debido a que establece las reglas para indagar a nivel molecular al ADN. Sin embargo, son muy difíciles de resolver y para lo cual tenemos que usar supercomputadores. La supercomputadora de la UNAM tarda entre dos y tres semanas en la resolución de este tipo de ecuaciones. Llegamos a utilizar hasta 128 procesadores, todos trabajando de manera simultáneamente. Y también usamos supercomputadoras de Arizona, donde también usamos una buena cantidad de procesadores. Así pueden conocer propiedades cuánticas del ADN, como las formas de vibrar de las moléculas. Vibra naturalmente. O sea, son vibraciones intrínsecas que nos dice la mecánica cuántica que existe. Con este modelo de análisis, identificaron que cada molécula del ADN vibra con una forma y frecuencia diferente. Esto nos representa una huella digital para cada molécula que compone al ADN. Entonces, a este, por ejemplo, le llamamos mariposa. Es una de las formas de vibrar, pero tiene 70 formas. Entonces, estas formas son únicas de esas moléculas. Son muchas, pero nosotros fuimos los primeros en establecerlas. Con estos resultados, estiman que se podría secuenciar el ADN a partir de procesos ópticos. La diferencia entre un método óptico y un método químico se basa en que el método óptico es mucho más rápido y tiende a ser más exacto. También estudian las interacciones del ADN con otros compuestos, como contaminantes atmosféricos. Hemos podido elucidar uno, que es el sulfito de sodio, que es capaz de deformar a los componentes del ADN. Este tipo de alteraciones en el ADN se tenían registradas a nivel experimental. Pero con los hallazgos de estos investigadores, se pudo conocer el proceso a nivel molecular. Actualmente trabajan en el desarrollo de redes neuronales, que podrían reducir el tiempo de cómputo necesario para resolver las ecuaciones. ¡Gracias!